Nunca fui de nadie la primera opción Pero no me ha visto, eso me ayudó Fueron más las ganas de ser un campeón Mi sueño anhelado meter un ronron Y el tiempo fue pasando Y me fui preparando Esperando el momento Que al campo seré llamado Soy el de la banca Por el que no apostaba No fue tan pelada Chingas me pegaba Y trabajé macizo Y cambié la pichada Soy el de la banca Por el que no apostaba Mi agüita es macizo Cuando me manqueaban Eso me hizo fuerte Y ya nadie me para La verdad Y ya nadie me para Con Pachamoy Y puro grupo origen viejo Con la R Rekord Nadie viene al mundo Por su decisión Quedarme jodido Pa' mí no es opción Salir de la ruina Mi motivación Y aunque no lo crean La cosa cambió Soy el de la banca Por el que no apostaba No fue tan pelada Chingas me pegaba Y trabajé macizo Y cambié la pichada Soy el de la banca Por el que no apostaba Mi agüita es macizo Cuando me manqueaban Eso me hizo fuerte Y ya nadie me para La verdad El de la banca Es una buena Yo la verdad Y ya nadie me para Esa la buena De la banca … Tocada